Ciudadanos de Izúcar de Matamoros piden medicamentos y médicos especialistas para atender a pacientes con cáncer de mama, ya que la mala atención ha generado que muchas mujeres mueran. Cáncer de mama y luego el problema es que no hay suficiente doctor ni medicamentos para combatir el cáncer de mama en esta región. En una ciudad que hay buenos hospitales es difícil, aquí imposible, por eso la gente se muere. Claro que sí, yo tuve la pérdida de una entrañable amiga. Pagar no hay medicamentos, los medicamentos que los hay son carísimos y la gente pobre se muere, obviamente. Si la gente que tiene dinero muchas veces no se pueden curar, que tienen medicamentos, doctores y todo. Una persona humilde, con mucha más razón se fallece. Es una enfermedad prácticamente mortal. Si la detectan a tiempo, se pueden salvar, siempre y cuando la señora acuda a un centro de salud, de gobierno, que tenga los medicamentos, porque si no, ¿de qué sirven? De nada. No hay que bajar la guardia y hay que echarle ganas. Yo digo que sí. Sí, porque pues hay que ser fuerte y como le acabo de decir, no hay que dejarlo, no hay que, ahora sí que la enfermedad nos lleve. Más que nada hay que luchar contra ella. Exactamente. Yo opino con respecto al cáncer de mama, tanto hombres como mujeres, pues que se debe uno de atender al tener primeras señales de algún malestar, pues así raro, ¿no? Pero sobre todo las mastografías no son suficientes, lo aclaro. No son suficientes. Lo mejor que podría hacer gobierno es, aparte de mastografías, hacer los ultrasonidos hasta la... Sí, entonces sí hay que hacerse un chequeo y estar siempre a la expectativa de algún signo que malestar, pues que no es común. Claro, ¿algún mensaje por último a las personas que necesiten pasar por esta difícil prueba en esta ocasión? Ah, bueno, sí. Son situaciones muy, muy, muy traumáticas, muy difíciles para la familia, para la persona que lo sufre, ¿sí? Yo les doy un gran consejo. Hay un solo sanador, que es Jesucristo. Si nosotros nos acogemos a sus mandatos de él y a él le damos nuestro reconocimiento y le ponemos nuestras enfermedades, la vida es mejor. Señalan que la autoexploración ayuda a detectar la enfermedad a tiempo, además de que el cáncer de mamá afecta a hombres y mujeres. Sí, porque cuando se siente una bolita es cuando deben acudir rápido para tratamiento. Pero yo cuando sienten la bola, que se les está poniendo dura y grande la bola, ya no. Ya no, y ya hay que tomar en cuenta que también a los hombres, los hombres han padecido estas enfermedades, no exclusivas de las mujeres, también de los hombres. Se han dado caso también. Claro, el cáncer es tan maligno que le da parejo a hombres y mujeres cáncer de mamá y otra clase de cánceres. Gracias.